aquí estamos aquí estamos aquí estamos mi gente aquí estamos aquí estamos estamos otro mayoreo acá en san francisco gotera ve estamos aquí estamos así que estamos aquí estamos otro mayoreo acá en san francisco gotera verdad artesanías cinchos gorras cuero cartera mariconera canguras pierneras una gran variedad de productos aquí estamos aquí los esperamos cortesía del embajador como siempre como siempre el embajador dándole con el emprendedurismo acá mire calidades se la voy a mostrar ahí ojalá no me hagan la quiebra después guache camisas autóctonas salvadoreñas verdad típicas salvadoreñas gorras sombreros es una gran variedad de productos quien puede venir a visitarnos y cortesía del embajador pues como siempre va luciéndose ahí enseñando vea una variedad de artesanías todo lo que quieran en cuero pequeño mire pondías capiruchos qué es lo que no hay sombrero sombreros personalizados del salvador una gran variedad contáctense conmigo porque yo le vuelvo en los precios para ganar mi comisión y no hacerlo al estilo de hecho así que amigos amigos aquí los voy a llevar por acá andamos por acá andamos por el calvario haciendo las cachas aquí viendo a nuestra gente trabajadora ganándose la vida nuestra gente dándole se fue la se fueron los manos que pasó bien tranquilo carnal se fueron los manos de aquí hay unos poquitos no hombre aquí solo quedaron el manojo de frijoles mira ya el loco tv el café el triste no sé que hay de todo y nosotros acá pues por acá los andamos por aquí hoy nos hemos trasladado las cámaras del embajador aquí me vine a comprar pues aprovechar de hacer un de hacerle un en vivo verdad el en vivo del domingo tenía que ser así que así mire así esta gotera en este día así está así está mire ahí mis seguidores ve ahí va aquí me chilanga jajaja pute que el embajador las puede el loco va embajador la gente puta como le que le pita que lo saluda que el chivo se siente va a tener chero va a tener chera aquí mire también nuestros amigos ve ahí estamos va zapatitos de todo mire ropa así aquí los puede venir a buscar también a nuestros camaradas ve la mera esquina esta es la esquina del comercio eso y también aquí miren el otro camarada ve ahí están ve están las meras tilapias de agua dulce va camarada y los camaroncitos ve a como la libra tigre de 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 tilapia 66 tilapias por 5 y los camarones tigre 4 la libra pero son camarones jumbo mire venga si aquí los espera el camarada no pues es que aquí no hay tales aquí vamos vamos y no hay tal este es el pozor de los lotiquillos otro pozor que yo les recomiendo que día los domingos martes sábado domingo sábado domingo martes ya no hacen vaya este pozor yo se lo recomiendo también es un buen pozor verdad pero no no como el que hace margot es decir es decir es decir es el mero mero perrón verdad hola que pago guancho pero aquí vamos aquí vamos amigos aquí vamos y sanitizando el billete el garza jajaja así 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 luce gotera en un domingo domingo 15 de noviembre este día le corresponde celebrar a la colonia que conones a la colonia me estoy loco yo este día le toca celebrar a quien le toca este día a juan le toca el día de san juan del gozo jajaja aquí está la recarga electrónica venga se vea ve ahí van para adentro hola cómo está amiga qué bueno qué bueno qué gusto saludarla coctelería y jugos naturales reinita calidad yo aquí me dio cada vez que me siento algo agotado algo así de desenfrenado algo así como que se me quiere como que se me fue el aceite transmisión así yo aquí vengo mire me echo un juguito me echo un un licuado de banano y rapidito siento que voy para arriba que voy para el cielo así que mira aquí los estamos esperando calidad de cocteles aquí no hay tales aquí higiénicamente preparados de 3 de 5 en adelante y pues venga se venga se aquí los esperamos calidad de cocteles vaya pues amiga cuídese ahí le caemos al ratito así que mire el aquí en el calvario aquí pueden venir a la orilla de la calle para que saber a meter tan adentro calidad calidad y por allá también mis camaradas ve así que así así esta gotera me está de voladas hay algo gente ahora vamos a no sé por dónde llevarlo aquí esta calle de acá esta topa de gente estos días este domingo ha sido un domingo que ya la gente ya sale ya ya con más confianza está saliendo verdad por ahí está mi goido también todavía está sacando la venta como va con todo no es que nosotros ya ya nosotros ya ya le da ya no ya 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 no es ya nuestro dios dijo miren ya ustedes ya 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 no lo voy a joder por ese lado ya los demás y la belleza por supuesto la belleza de la belleza si hombre y a otro nivel ya ya estamos más ya estamos más más adentrados allá a lo profundo de la de la tierra sagrada de gotera morazán que pasó tía como está como le fue como le fue con la como le fue con la canastita y ayer estaba alegre y que ayer la sorteamos ahí con una con una víveres cortesía ya en nuestros amigos el programa barriga llena corazón contento ya fue una si ella fue una de las beneficiadas pues es de gente de la gente que realmente se anda rebuscando si hombre si a vayamén amén allá nuestros amigos nuestras amigas que están haciendo posible esa obra pues verdad dios les bendiga y de parte de una beneficiaria si también ahí anda vendiendo especias mi tía dice que se rebusca como buena salvadoreña como buena salvadoreña si hombre así que mire amigos aquí estamos en el mero corazón de san francisco gotera ve aquí el mero corazón de san francisco gotera ve aquí está todo lo que es la venta y en la venta aquí el calvario ahí está la venta de zapatos también ve vamos a ver aquí hacerle vaya vaya gracias mamá vamos a ver aquí ve vaya vamos a hacerle que una la venta de zapatos ve el que pasó la chocura zapatos de marca bien a 15 bolas el timberland ve son son calidad de zapatos amigos mire ahí pueden ver de marca aquí para que va a andar ahí buscando tanta feria mire son cantidades ahí esta vez de todo de todo ahí puede ver mire venga si aquí los van a esperar nuestros amigos mire calidad de night bb para que mándenle el piso aquí a los mándenle piso al sobrino mándenle piso al hermano que lo compre acá allá valen 100 dólares de 80 aquí valen 15 20 bolas vaya vaya para que tanta paja así que mire y consume aquí localmente mire ese dinero se juega aquí lo invertimos nosotros así que venga se venga si aquí lo están esperando aquí lo están esperando nuestros amigos verdad así que cortesía del embajador pues así apoyando el emprendedurismo local y allá también decir que aquí aquí hay donde escoger hombre si aquí el piso que ocupamos así que venga se venga se así que amigos y amigas pues así 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 está la situación vaya mi niño cuídeme mucho ahí estamos calidad calidad ahí estamos ahí estamos pues por acá los esperamos verdad y seguimos seguimos vamos a hacer otro pequeño recorrido acá pues por cortesía del embajador verdad para que ustedes puedan puedan apreciar acá lo que es lo que nuestra gente vende lo que nuestra gente se rebusca se ve ahí está de angelito de celulares y más aquí este 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 local es de mi camarada desde mi gran angelito corea b ahí está puede venir a buscar los teléfonos lentes gorras maricones y por supuesto mire la especialidad de la casa ya están las pascuas ya están las pascuas mire aquí están las pascuas él tiene ya saben va tiene la sagrada familia un vivero que está a la salida de gotera a 200 metros de la mate buscando para buscar la mano izquierda ahí por el comedor milita por ahí los espera angelito y viveros la sagrada familia así que está mire ahí está este es otro de mi gran camarada angelito con el que fuimos a nejapa un gran camarada así que pues por aquí por acá los espera también verdad y así pues así seguimos mire seguimos aquí vamos y por la otra hora poderosa premítelo norberto cruz otra de las calles más un pasaje verdad y pues aquí la sobre las segundas de la segunda calle hola aquí vamos aquí vamos mira aquí nuestras amigas nuestros amigos los están esperando aquí para que vengan a consumir vengan a comprar que puedo tigre así que aquí por acá los estamos esperando vengase vengase que aquí sólo traiga pisto y si no quiere si no tiene pisto pues vengase a pasear si aquí se vale a se vale venir a vitrinear en la calle verdad de la familia miranda a ver a familia miranda que eso que sólo salimos a mirar y nunca compramos de la familia miranda así que vengase vengase aquí está aquí los estamos esperando que esta vez también así pues así que así así miren un día domingo bastante 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 saturado el domingo bastante 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 gente ya la gente y empezó a salir pero si ustedes pueden ver todos con su mascarilla me es raro ver a una mascarilla sólo el burro del embajador es que no usa mascarilla pero ya les comenté por qué verdad porque se me hace se me hace muy bien se me hace bastante difícil verdad andar transmitiendo y andar hablando verdad pero siempre protegido por el poder de dios y también guardando la distancia no acercándonos mucho verdad así que aquí aquí pueden venir aquí pueden venir a visitar a nuestra gente del consumo local hola hola nos vemos así que miren ahí están ves también nuestras amigas ahí está dulces típicos catalina verdad calidad calidad y aquí también nuestra amiga también verdad también cómo se llama en la dulcería a dulcería samara me dice que hay variedad aquí para aquí pisto es que queremos pues la competencia es grande aquí lo que manda el pisto que hay una toma mire cómo está saturado saturado ya podemos ver otra calle ya más calmada la segunda avenida la segunda avenida norte y por allá también podemos ver allá nuestras amigas ya ya huele a navidad ya huele a navidad allá pueden ver ustedes ya huele ya huele esta gente no pierde no pierde plomazo no pierde como decía un chero no no pierde puyón ya para ya viene la temporada de la navidad y ya están los arreglos ahí ya están los arreglos navideños bien vean qué bonitos miren hola hola buenas mire ya la navidad se acerca pues por ende como es de un camarada y por ende por ende como decía un camarada y pues verdad ya están aquí están nuestras amigas también los quesitos miren aquí pueden venir hay calidad de queso crema cuajada mantequilla quesillo de todo aquí lo que necesita es pisto para comprar de ahí por lo demás pues y ahí pueden ver ustedes me está pero pesado y aquí hay que pasó tigre y que vende viejo que vende tigre otro tigrito mire cómo somos los salvadoreños vean este niño de dándole con todo es mire eso así somos los salvadoreños así somos los salvadoreños de recio somos recio somos cosas serias mire qué bonito se ve pero esto es lo nuevo esto es lo nuevo verdad ya huele a navidad ya huele año nuevo así que aquí este yo lo que quisiera tomarme un buen fresco de morro porque la don beto no sabe dónde venden fresco de morro don beto por casualidad no sabe dónde venden fresco de morro de algo otro sabor en el mercado de horchata vea vea qué bonito qué bonito ya están los ya están las luces led ya hay de todo así que aquí los esperamos y aquí miren mis camaraditas ve dándole con todo rebuscándose miren estos hipotes le va cómo andan los carros tigrito a qué precio a tres dólares pedazos de carro miren llegaste por allá por el puesto tengo que comprar uno porque necesito volver a mi niñez chao chao así que amigos aquí estamos así 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 está la situación miren a esta hora de la mañana acá en san francisco botera verdad y como pues como siempre ya ya llegando a nuestro lugar de destino verdad ya lo llevé a dar un paseo y es que la verdad que una vez es verdad siempre siempre la gula es mala uno debe de ser les voy a contar otra pasada vamos con las historias inéditas del embajador merce vamos con las historias inéditas del embajador esto me pasó a mí por andar de glotón por la gula la gula yo siempre soy un tipo así bastante calmado a que no me gusta el relajo a mí de andar bromeando y andar diciendo mentira esas cosas no van conmigo ve apareció el pozo nuevamente que barbaridad otra pozole a ver si que aquí si que aquí pisto es el que falta así verdad si podemos pero podemos salir también a pasear verdad si no importa pero aquí si salen por lo menos tráiganse un par de coras aunque sea para comprar una cora de pozole va un fresco jajaja miren este producto que ustedes ven acá esto es producido miren es producido aquí en morazán allá por la zona del volcán allá por 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 yolaikin por delicia si madre va que por ahí producimos esto verdad vayan miren esto es esto es consumo local así que por acá los esperamos también para que le consuman para que gasten y como siempre ahí miren las meras meras ahí están mis camaradas de las meras guerreras las héroes ahí está la gente que se rebusca el chaparral verdad eso ahí está mire con todos los power ve activada ya estas mujeres por ahí por ahí va a venir santa claudia que no quiere venir no quiere salir el jodido como por esto está perro tiene miedo que le va a dar el cobir pero tiene que salir a darles algo aquí a mis tías y también tías domingo a domingo se vienen a rebuscar acá así que ojalá ojalá primero dios así que un saludo un saludo a cada de ustedes que nos sintoniza no pues les contaba yo que la gula es perra eso de andar fíjense que la vez pasada vinieron unos ceros de de allá de ustedes saben va de la usa del norte y pues como siempre la mara cuando viene a la raza se ponen las pilas ahí qué ondas embajadores embajador mire embajador fíjense tengo problemas con el pasaporte fíjense embajador que no me no me quieren dejar entrar acá porque va que está vencido el pasaporte que dicen que la visa es chueca que dicen que los que los papeles están malos verdad y todo eso pero como siempre ustedes saben verdad ustedes saben que el embajador pues las puede decirle con el embajador no hay tales y no pues yo siempre siempre les he dicho a mis amigos miren no se agüeven no se agüeven cualquier cosa cualquier problema que tengo peguenme un telefonazo peguenme un guillazo a mí con todo gusto yo les ayudo otro emprendedor más miren miren calidad de productos de calidad de productos troper vikingo calidad va viejito de todo aquí el pisto es el que manda miren todo tipo de herramientas miren aquí el camarada los espera siempre por esta esquina y pasa correteando como buen salvadoreño va emprendedor el hombre así somos los salvadoreños de cachimbones trabajadores bueno para no hacerles largo el cuento que bueno yo al camarada rápidamente empecé a mover los hilos verde empecé a apretar por un lado a tocar por otro a aflojar la cuerda a tocar la agua no ustedes saben los contactos que tiene otro mire es otro camarada que se viene a rebuscar de san miguel ve aquí los espera también verdad buen producto y mayoreo también si usted quiere mayoreo aquí vengase y por supuesto los estrenos pues es que mire si usted cree que está esta ropita que anda el embajador aquí la compra no hay que ser pajero uno pues les digo a mí no me gustan las pajas aquí en nuestra buena amiga siempre nos trae buen producto por es que ustedes ven que todos los domingos estreno yo pero es porque aquí venimos a la gachona no aquí no es la gachona este es el este es el paradón jajaja buena suerte no ha venido aquella verde ya se la voy a mandar para ver si me trajo el este el encargo así que miren mis amigos y amigas pues así así bueno les contaba pues para no hacerle largo el cuento aquí están estos tigres que andan rebuscando aquí están los los manojos los manojos de frijoles mire ahí están los manojos de frijoles mire lo que yo les decía mi calidad estos frijoles si son ricos porque están recién cortados esta sopa no abunda pero es rica porque rapidito rapidito como decía mi tía rápido se cuece aquí no hay tales rapidito bueno entonces este amigo va gracias ver a gracias a las influencias del embajador lo dejaron entrar al jodido lo dejaron entrar hasta me lo vinieron a dejar aquí a la puerta de la casa las maletas se las trajeron en un carro porque yo hablé yo hablé ahí con el mero nacaruco y le mira si me vas a hacer el paro le hacía si me vas a hacer el paro como decimos aquí en el salvador hacérmelo bien pero si vas a andar con yo la mejor déjame ver qué hago yo y cabal pues dicho y hecho sin mucha paz y mucha paz aquí está el catracho también mire aquí está el catracho mire este el catracho este es el que se lleva la plata de acá mire nosotros aquí no vendemos pero esto ya están sacando el billete día a día son miles de dólares los que salen de tanta venta de otro lado pero como aquí en el salvador somos calidad pues aquí los recibimos y nosotros no somos envidiosos no hemos egoístas aquí le damos la bienvenida aquí los acogimos los cogemos los acogemos mejor dicho toda vez y cuando se porten bien porque si andan con si se andan con ñolas también los mandamos a ver guiar así que mira amigos bueno para no para no cansarles tanto para no cansarles tanto pues ese camarada ese camarada no me ha hablado mamá quedó que me iba a hablar usted señora me dijo que iba por yo le prometí algo yo le prometí algo me dijo que me iba a hablar para para tenerle listo y ahí está ahí está mi número pero veo que quizás vea sí si a un tío de la ya el domingo me lo van a mandar por el pobrecito ahí le ando ese dinero entonces vaya lo que les quiero contar es eso ya para tanta paz bueno al al jodido este me lo me lo trajeron me lo trajeron aquí le venía venía casi como venían como seis siete carros siete carros en uno venía él en el otro en el otro venía el segundo en el otro venía los niños en el otro venían las mascotas en la otra venía las maletas bueno siete carros siete carritos bueno lo que lo que lo que venían vea y por supuesto a las 22 22 motos adelante con sirena abierta pues verdad que no era nada nuestro presidente que venía y no pues este con todas las de ley el vino a la embajada vaya viene yo cuál era el problema le dije no mira que fíjate no déjate de ñola le de a mí no me andes con rueda a mí no me andes con paja le dio ni pajero doy hablame cuál era el problema no que mira que fíjate que el sello que dije que tengo un puntito aquí y otro no les no hay pedo ya estás aquí le bajaste le dije bajaste le vaya le dije al coquero vaya coquero sirvanme les cojo a todos les y empieza el coquero hay si en cocos le coge le gasté así de una sola patada de una sola patada bueno me voy a medio hoy decime qué querés me o qué es lo que querés me o no le voy a ver que yo soy poco para andar pidiéndole de hoy poco yo no le vacía me todas las cuentas del banco que tengas le dije no me no le digo mira le vamos al mercado le me quiero echar un sopón de puya ley y eso que después si les dio a ver de arriba me viene más le vamos pues me ahí 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 la regué yo ahí la regué yo para que le pedí el sopo para que menos le hubiera pedido unos dos carros bueno fuimos entramos y me ola señora jadia como va a querer el plato no le ponga me el más grande me o no me si quiere le pongo la olla medio de aquí el pisto mandaba y como yo soy glotón soy perro para hartar me soy un chancho como aquel que toreamos con alec men así póngame le dio póngame la olla le póngame la olla lo único le exprima le cien limones le métale dos botes de chile le y hágame unas 100 tortillas en migales miren si yo lástima que no pude tomar una foto de ese día mire si era un perolón de los peroles que parecen visto pero le quieren tamales era un poquito más grande y han visto han visto ustedes han visto ustedes a batalla band donde ponen así cosas grandes ahí la llene de toda la verdura una cuchara como iba a querer una cuchara un cucharón ha visto los cucharones de unos de unos cucharones de esos que revuelven la miel cuando hacen ahí en la de habido ustedes a los cañales va cuando ahí y empiezo fue como a las 11 de la mañana vale que no había desayunado miren me pegué una gran harta que eran las cinco de la tarde y la señora ya enojada porque no me hartaba los perros hueco no me quise levantar cuando yo que me levanto y la panza que me topa el suelo miren tuve que conseguir una carreta para poder poner la panza y yo caminar miren fue llegando a la casa fue llegando a la casa por dios mandé a traer 10 cajas de alcacércer como 100 loperamidas porque me destapé completamente me pasé casi un mes en el baño que no salí por glotón así que amigos y amigas usted calmado cuando coma agarre la suave si lo invitan pues agarre la suave no no sea de como el embajador así que amigos y amigas por un fuerte saludo a cada uno de ustedes vamos a ver si podemos visualizar y saludar a va a todos ustedes porque están en sintonía miren este vengan a comprarme no nos dan tan no dan tan tan cría y los que viven a gotera yo también tengo que hartarme aquí está la venta cita miren si ahora le estamos haciendo hasta competencia la que vende guineo ya tenemos guineitos de venta y ahí están las lamparitas miren tenemos relojitos anti agua que es lo último que lo último que ha salido en china ahí está tenemos hasta mascarilla hasta mascarilla tenemos y por supuesto le tenemos lente tenemos lente de todo tipo los respectivos las locioncitas que nunca faltan las talibanas verdad gracias a dios eso es lo que más se mueve pues yo le agradezco a mis clientes que tienen a preferencia y pues por supuesto ahí miren mi preciosa amada queridísima esposa y que es la que hace la encargada que es de la dueña de todo el el consorcio de metrosuelos así que amigos un fuerte saludo a ya soray da morales o fir días vanes herrera marcos daniel lópez vamos a ver vamos a ver hay varios pero que yo los quiero saludar y hasta que ya he terminado la transmisión me aparece no porque rafael mejía jota recarga batería hilda flores josé gabriel guzmán rafael mejía andas en el mercado simón saúl méndez vilma flores natalie flores xiomara claros julia argheta angeli caragón sánchez canana rey roy pérez betsy membreño norma alas betsy membreño salud de salud de peces un fuerte abrazo rafael mejía salud de brother david cruz sánchez canana calidad del embajador buen día buen día mónica cabrera lilian hernández domingo aníbal vega fuerte saludo mi camarada hasta ya la zona de minnesota ya mi gran ex compañero de agrícola ya por la zona del bejucala ya a todos mis amigos allá por la zona de sociedad fuerte abrazo lelly de bercián el y garcía licep sosa salud de salud de bravo salud de salud de mi camarada aníbal a mil carayeta johana ramírez saludos bravo león gracias por estar transmitiendo claro claro para mí un como siempre pues un gran verdadero parcella ya juan portillo también pedro romero salud de bravo león gracias por estar transmitiendo y poder ver nuestro querido gotera dios le bendiga un gran abrazo fraterno gracias gracias mi gran pedro el ex fuerte el ex fuerte san francisco cuando el fuerte cuando el fuerte no era fuerte jaja a hoy juega el fuerte hoy juega el fuerte a las tres de la tarde y los esperamos en el estadio luis amílcar moreno ya vayan vayan a colaborar a echarse un buen plato deportivo ahora allá salúdeme a la familia membreño claro claro un saludo ya toda la familia membreño y por la zona la parte la parte de las cómo se llama esta colonia hombre la 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 si por ahí vive el listo ahí la los suegros dios de homero pinel pues hay un saludo a los pinel también allá a jose pues que ha estado haciendo una gran labor para nuestros hermanos ahí en honduras verdad que se ha conseguido un container y pues que ese container creo que ya viene para la frontera así que fuerza fuerza amigos de honduras marixa quesada hola hola marixa un placer un placer también enorme saludarte así que fuerza amigos hondureños guatemaltecos que la ayuda la solidaridad va en camino un fuerte abrazo marixa quesada a ti a tu querida familia juan saen con todo bravo león ahí estamos tigre alguien más alguien más que me haya quedado así que amigos por acá por acá lo pidas dejando y como siempre como siempre puedes acordémonos de adorar a nuestro dios acordémonos de orar de rezar por nuestros enfermos por nuestras enfermas que dios va a hacer la obra va a sanar ahí a mi camarada arvin martínez ahí por favor llévenlo en sus oraciones ahí a mi tío noldo a mi tía tina ahí a mi querida yesenia también que dios dios le dé fortaleza pues para este momento y también a la familia romero a la familia romero se me escapaba ahí mi gran camarada nan 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 romero cariñosamente nan chicotren verdad cuánto siento camarada que vivimos convivimos para la época pues desde de estudios aquí en la unificada fue compañero de mi hermano de de genio de toda esa promoción de todos amigos y aparte de que fue compañero de ellas era un gran camarada pues un gran amigo pues y desgraciadamente perdió perdió la batalla ya él está en un mejor lugar ya él coronó su carrera en esta tierra así que fuerza fuerza a toda su familia verdad por la irreparable pérdida de hernán hernán romero así que amigos y amigas pues por acá por acá pues lo vamos a ir dejando como siempre como siempre pues alabar a dios sobre todas las cosas pedirle perdón por nuestros pecados porque no somos perfectos y ser cada día mejores desde acá pues un fuerte abrazo un fuerte saludo a mil caranguetas linda linda bajo jana ramírez hola amigo cómo está que dios le bendiga gracias gracias amiga johana ana arriba jarragón digna hernández de escobar elías días salud es mi gente quiero comentarles algo antes que se me olvide hoy fui a buscar al muchacho de al niño de los camotes que le mandaron un dinero de eeuu le fui a pegar una gran sabaneada y gracias a dios gracias a dios encontré a un tío de él y le encontré a un tío de él y me dio las características entonces supe que él era entonces el próximo domingo lo van a mandar para poderle entregar el dinerito que le envió y me romero y me poleada y mi querido raúl romero así que misión media cumplida el domingo primero dios le hacemos un vídeo haciéndole esa entrega que gentilmente ustedes están patrocinando dios se los paga y se los devuelva con creces queridas amigos el día 10 salud es mi gente de nueva york gracias gracias elías días ángel liberito salud es allá desde canadá a mi familia el día día sonia marlene y portillo salud de salud es queridísima amiga un fuerte abrazo un fuerte saludo muchas bendiciones para ti para toda tu familia victoria rivera ebe ramos marilú garcía doris romero mario galán salud es mi gran hermano del alma calidad calidad y hasta la zona de los ángeles calígula ya todos mis camaradas que nos ven a álex romero nexus argheta aníbal valeco tantos tantos camaradas álvaro romero viera al fin te conectaste al barito desde allá desde suecia calidad bravo león feliz domingo para todos abrazos desde suecia calidad calidad álvaro igualmente para ti te los hago extensivos a ti a tu adorada familia muchos abrazos un fraterno saludo y por supuesto muchos besos del embajador para cada uno de ustedes doris vázquez siempre usen la mascarilla todos aquí en el salvador ya todos los dios el virus porque ya ya todos miren nadie en la mascarilla y los pueden ver ver jajaja son el embajador es que burro es que lo anda regando por todo gotera arturo elías portillo steven herreras saludos embajador bendiciones el bandido jajaja y caballero milo romero que pasó puñetero jajaja como estamos tigre frijoles nuevos mario galán de que a mario galán le gustan los frijoles dice porque la mejor parte es que saque el aire y ahora vasque así que por acá lo tengo por acá lo dejo no quiero cansarlo no quiero aburrirlo cuídense me mucho pórtense me bien pórtense me bien hagamos bien las cosas verdad tratemos de de hacer lo menos que sea posible la vida más llevaré a maría díaz vigil pedrito romero fuerte abrazo mi hermano y así así pues a cada uno bernabé dilla francisco flores filo cabrera sonia rodríguez luís r romero gracias gracias luisito por tu solidaridad con nuestra gente y por esa valiosa colaboración aporte que has hecho para poder entregar las canastas solidarias en el programa barriga llena corazón contento contento así que salud de salud de nuevamente a álvaro romero viera o firmilla vanes herrera marco daniel y a cada uno de ustedes muchas bendiciones en este hermoso domingo y recuerden que hoy juega el fuerte para que ellos quieren irlo a ver a las tres de la tarde por ahí los esperamos en el luis amílcar moreno muchas bendiciones será hasta la próxima les habló su reportero estrella el embajador